...en Puerto Montt, para que se hagan una idea de lo que vamos a conversar. Don Aldo Duque, quiero partir con usted. ¿Qué le parece este baile que se dio ahí en una discoteca en la ciudad de Portomón y generó bastante revuelo? ¿Qué le parece a usted el baile? Estamos viviendo y no tiene nada de malo. Son dos personas que naturalmente están haciendo educación física, están jugando a la carretilla. No veo porque le dan otra connotación. Así que la mala lengua, alguien que está viendo algo distinto en juego de la carretilla, no veo lo extraordinario. ¿Vosotros no se me ha pensado? Ahora, entretenido el movimiento de la chiquilla porque es incesante, se da cuenta Don Aldo Duque. No es que haya como una encachada corta, sino que se mantiene, se prolonga una encachada, se prolonga en el tiempo. ¿Se da cuenta, no? Es un médico traumatológico, se llama estímulo perianal. ¿Sí? Estímulo perianal. No, mira, usted sabe de todo. Son dos buenas que tienen lordosis y escoliosis. Maricela bailó usted sí en algún momento, ¿no? Uy, peor quizás. Yo fui campeona de la lambada en El Garrobo, como decía mi Rafael. No me puedo creer. Sí, claro que sí. A mí este tema me deja un poquito, como lo hablábamos fuera, me deja un poquito fuera. O sea, efectivamente hoy día, porque hay cámaras con celulares y se espanta la gente. Perdónenme, pero yo hace 10 años veía en Mega, y así, con nombre y apellido, gente aceitada entera bailando, ayer tú, 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 y súbete arriba y tú abajo y tú arriba. Era exactamente lo mismo y era para la televisión completa, televisión abierta. O sea, a mí no me escandaliza eso. A mí no me escandaliza para nada cuando tienes en los premios Grammy, cuando tienes en los premios a las chiquillas, efectivamente, en los grandes. Ailey Cyrus hizo eso. Exacto. Una chica que la aprende con las niñas jóvenes. Entonces, a ver, ¿qué nos estamos espantando? ¿Qué nos estamos espantando? ¿De qué? Ahora, claro, si aquí hubiese una, lo que te decía yo, una violación, una cuestión que la chiquilla está... No, aquí no, para mí no hay nada más que una cuestión... Pero tanto tiempo que perdimos. Yo me acuerdo en mi época adolescencia, bailaba el lento, bailaba así, con las manos arriba de la de... Perdí tanto tiempo para perder la virginidad recién a los 24 años. Una de las cosas buenas que tuvo la dictadura, por amigo mío, era el toque de queda. Las fiestas de toque de toque. Las fiestas empezaban a las 10 de la noche, yo llegaba hasta el otro día a las 5 de la mañana, o a las 6 de la mañana. A las 13 se acababa la música, a las 4 se acababa el copete, y de las 5 a las 8 no te cuento, hijito mío. ¿Ve, ve, ve? Antes de las impresiones de don Nelson Ávila, quiero por favor que revisemos la siguiente nota, y ya volvemos. El primero que habla inmediatamente después de esto es don Nelson Ávila, que tiene muchas cosas que decir. Un hombre que ha experimentado estos bailes también. Durante los últimos años, las fiestas mechonas se han caracterizado por el desenfreno y mucha cantidad de alcohol para los jóvenes universitarios. Pero otro factor que se ha agregado son las performances con un alto contenido sexual. Esto es lo que se evidenció en un video grabado durante una fiesta de la Universidad de Tarapacá, en donde una joven con poca ropa realiza un insinuante baile para los asistentes. Estos tipos de bailes hipersexualizados no han pasado inadvertidos en la población. De hecho, otro video grabado en Puerto Montt dejaba ver a un grupo de jóvenes perreando, como se le denomina a los bailes que imitan una relación sexual. El audiovisual que estaría circulando por las redes sociales ha causado impacto en la ciudad sureña. ¿Será que la juventud de hoy está más hipersexualizada y somos más desinhibidos que antes? ¿Es normal este comportamiento entre los jóvenes? ¿Qué tan sexualizada está la sociedad? ¿Que thinking? ¿Qué tan sexual?